De mascotas de Jump City, tenemos muchos animales para que ustedes froten sus mugrientes manitos. Tenemos un cerdo, un caballo, un ciervo, un oso, un castor, un perro, un perro diferente. ¿Estás buscando algo más exótico? Tenemos una jirafa, un gran elefante, un rinoceronte, un bonito tonto y un malvado gorila. Y eso no es todo. ¿No lo es? No. Tenemos un aterrador tiranosaurio, un pterodáctilo, un triceratops, un viseratops. Y no se olviden del brontosaurio. Y apuesto a que creen que no tenemos una serpiente con cabeza de pollo. ¿Un qué? Bueno, se equivocan, sí tenemos una serpiente con cabeza de pollo. Tenemos todo tipo de abominaciones adorables para que toquen con sus deditos de carne y hueso. Como un tigre con el cuerpo de un delfín. Lo que digas, lo tenemos. Literalmente, solo diglo y observa cómo ocurre la magia. Una llama con cuello de cocodrilo y una vaca de trasero. Solo en la granja de mascotas de Jump City, ubicada en la isla de los jóvenes titanes. Conduzca a la costa y nade al edificio en forma de té gigante. Venga y acaricia a todos los animales. No se arrepentirán.